Hola, semidioses y gigantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en un capítulo más de God of War, Ragnarok. Estamos en el capítulo 11, estamos en nuestra casita, bueno, en la casa de los enanos, vamos a verlo. Soy el más posible de todos los presentes. Y bueno, pues vamos a pillar cosas, ¿no? Que nos hemos dejado y tal. A ver, venimos de obtener una nueva arma, la cual es la lanza de Odín. Sí, habría sido una pena. Y bueno, no sé si hay que mejorar algo, la lanza, yo qué sé. Objetos especiales, a ver, encantamiento y recursos. Vale, aquí tendríamos la piedra de resurrección de Besserker, lo cual no está mal, pero no sé si está mejor la de la vida. Porque al final, si tú te pones con la ira entero, no sé si te puedes curar completamente utilizando toda la ira. No. Si yo voy más por el lado de curarme, no sé. Una piedra mágica que revive con la ira completa. También es verdad que la ira completa está bastante bien. De momento no la voy a pillar. Y encantamiento tenemos alguno nuevo. Ojo, cuidado, donde tenemos vitalidad, reutilización, fuerza, suerte. Y bueno, podemos fabricarlo. Así que está bastante bien. Tenemos este, vitalidad 5 y 8, 9 y 4, 9 y 4, 5 y 8 otra vez. Vale. Vamos a intentar buscar un poquito de fuerza, por ejemplo. Un poquito más de fuerza, ¿o qué? O de runico. Es que de runico aquí no hay, ¿no? De runico no hay. Pues vamos a buscar un poquito de fuerza, entonces. Yo creo. 1.500. A ver, tenemos 39.000. Bueno, no está mal. Venga. Uno completado. Ya está. Con uno me es suficiente. Y luego... Tenemos la lanza. Cantera del poderoso olímpico. Y contera de asalto. ¿Qué es esto? ¿De qué me estás contando? Son como los pomos, ¿no? Que se llama contera en este caso. Pero... Pero, pero, pero. Ojo, ojo. Cuidado lo que nos mejora, ¿no? Habrá que hacer este. 4.800. Las habilidades investigadas oplitas y destructor de falanges aplican más aturdimiento y tienen una probabilidad de obtener aura implacable. Ojo, 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 ojo. Vale, pues me gusta esta. Y se la equipamos, por supuesto. Equiparse. Muy bien. Pues... Bastante guay. Luego tenemos la mejora. Hueso petrificado. Hueso petrificado. Eso, ¿dónde lo consideremos? En... Yo que sé. En Helheim. Tenemos que ir a Helheim. A ver, recordemos que... En el capítulo anterior, no. En el anterior del anterior. Estuvimos con Atreus en Midgar. Y también sabiendo la profecía que teníamos. Ojo, cuidado con la profecía. Qué miedo. La profecía. Profecía en la cual se vio a Atreus que conocía a la chica. Esta le daba como lo de los ojos. Los ojos le... Las esferas. No sé por qué digo ojos. Las esferas de los gigantes. Y liberaban, ¿no? A la serpiente o algo así. Como que... Ponían el alma, ¿no? De una... De un gigante hacia... Hacia un... O hacia otro ser, ¿no? En este caso, pues, la serpiente. La cual será la serpiente del mundo. Que ya sabemos que ha crecido bastante, ¿no? Por otra parte, luego se veía que Atreus disparaba. Y había un tío que bloqueaba los disparos. Yo no sé si lo llegué a comentar, pero lo pensé. Y lo que pasa es que no me salía el nombre. Por eso creo que no lo comenté. Que era Heimdall. Y exacto, fue Heimdall. Que lo conocimos en el capítulo 9. Así que, bastante guapo Heimdall. Me mola un montón, la verdad. Aunque sea gilipollas. Pero bueno. A ver, si tú tienes esos poderes y tal. Igual también eres igual de gilipollas. O sea, es que también va ligado un poco. El caso es que me moló un montón. Yo creo que Kratos lo iba a matar. Ahora el pique de Atreus contra Tal. No sé si lo matará Atreus al final. Pero bueno, teniendo en cuenta que hemos creado una lanza. Que cuyos golpes no fallan nunca, ¿no? La lanza de Odín. Se dice en la mitología que si es lanzada no falla. Siempre acierta al objetivo. Lo cual es bastante guay. Por eso, pues, no lo podemos cargar. Así que me imagino que al final, sí. Nos lo cargaremos con Kratos, con la lanza, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, siguiendo con la profecía. Luego estaba Kratos ya en el suelo. Derrumbado por Thor. Se supone que muerto el espartano. Y al lado Atreus con el tema de almas que se veía. Que no sé por qué la gente dice que eso es una serpiente. No, no es una serpiente. Es como el alma, ¿no? Y yo creo que estará pasando o traspasando el alma de Kratos hacia una de las esferas. ¿Hacia cuál? Pues seguramente hacia la de la madre. O hacia otra también que estaba vacía, ¿no? Que era la de Sutur. Claro, cualquiera de las dos está muy bien. Pero la de Sutur, por ejemplo, podría ser muy interesante. Ya que Sutur es el que al final termina con el Ragnarok, ¿no? Destruyendo Midgar. Con lo cual es probable. En fin. Y luego, bueno, luego después de eso la profecía decía que Atreus se iría con Odín. Yo creo que sí, que va a surgir todo como dice la profecía. Kratos va a morir contra Thor y a ver cómo muere también, ¿no? Pero bueno. En fin. ¿A comer un poco o qué? Hablando de comer yo me estoy tomando una tapita de macarrones. ¿A dónde vas? Ah, es verdad. A descansar. Es verdad. A lo mejor vamos a... Seguimos adelante a ciegas esperando no toparnos con el Ragnarok. ¿Ese es el plan? El plan Kaya es dormir un poquito. Y en el sueño a lo mejor vemos algo más de la mujer. Así que guay. Esto a lo mejor se inspira bastante en el... The Last of Us Part 2, ¿no? Con el tema de los recuerdos con Joel. Pues ahora con la mujer. Lo cual me mola, ¿eh? Vamos a hacer el tema de los recuerdos. Vamos a hacer el tema de la mujer. Vamos a dar la mujer. Ahora sí que va a dormir de verdad Porque se ha quitado todo, ¿eh? La armadura y demás Cómo me molaría controlarlo así, ¿eh? Al descubierto Está débil, tío Se le ve... Se le ve mayor ¿Cuántos años tendrá? ¿150? Más de 100 tiene Kratos Y más de 120 seguramente también Más de 100 tiene En la intimidad Se ve un Kratos más frágil Más sensible, ¿no? Más de 100 tiene Más de 100 tiene Venga, Kratos A soñar con Faye Mira, con el niño Adiós Bueno, tu padre parece más que preparado Más que preparado, ¿para qué? Para pescar, por ejemplo Por aquí Cascarrabias, me llama Disfrutas, Atreus, disfrutas Disfrutas Aprenderás a surcar sus aguas Vivimos en la espesura del bosque salvaje La más hermosa floresta de todo Midgar Es un lugar seguro y sereno Hay caza en abundancia Y nunca te faltará De nada No estamos lejos del sitio donde nos conocimos tu padre y yo Venga, venga, cuenta algo, porfa Casi nos arrancamos mutuamente la cabeza Aunque Desde entonces se ha suavitado Un poco Para tu desgracia Sigue siendo terroríficamente estoico Que guay, tío Pues me gustaría saber lo que para mí le falta a lo mejor De momento Y es saber Eso, como nos conocimos y demás Que, bueno Luchando, ¿no? Pero Me gustaría Que se mostrara No, ¿no? O tal vez eso también me corresponda Porque creo que solo sabe gruñir Pero Kratos, hijo de puta Di algo, mamón O sea ¿No tienes nada que decirle a tu hijo? ¿Qué quieres que diga, Faye? Lo que sea Lo que sientes Yo que sé Que conozca tu voz Que te conozca a ti Le irá mucho mejor sabiendo lo mínimo imprescindible El conocimiento no siempre es una carga Fíjate El poderoso dios de la guerra Asustado de su propio hijo No tengo miedo de nuestro hijo, Faye Tengo miedo por él Total Es inocente Que bueno, es inocente Nuestros fracasos No somos Lo que fuimos Debemos ser mejores Lo que le dijo Kratos a Treus, tú Atreus Es nuestro futuro Cuida de él, Kratos Protege a nuestro Mierda Nos vamos, ¿eh? O sea Te falta Treus, tío. Hay que ir a por él ya. Si antes Kratos no podía descansar porque recordaba a su mujer e hija muerta, ahora no puede porque... ¿Qué pasa? No entiendo. Está probando la fuerza que tiene. Está descargando un poco de rabia. Vale, y ahí está Treus. La transición ha sido un poco, ¿eh? Pero bueno. Ah, vale. Vale, vale, vale. Qué guapo. Concentrarte en un punto e intentar darle ahí, ¿no? Concentrando. En controlar mis emociones. Heindal se empeña en que pierda los estribos. No puedo ceder. Tru, oye. Es Tru, ¿vale? Pórtate bien. ¿Entrenando sin mí? Es una buena idea. Entrenar, digo. Yo creo que es una idea genial, pero ¿tu madre no se mosqueará si se entera? Tienes razón. Pero no has pensado en... Pues no. Además, no me ha dolido. En fin. El abuelo quiere verte. Vale, estupendo. El abuelo, vale. Toma, coge esto. Y... Dale recuerdos a Sif. A la señora Sif. A Treus. Nos vemos luego. Truth. Adiós, Truth. Los midgardianos son muy raros. Raro no es malo. La chica, tú eres muy rara. O sea, que... Todos somos raros. O sea, que al final... ¿Qué hay dentro? Cuajada. A mamá le cuesta. Así es la ayuda. El abuelo está en su estudio. Te veo luego. Venga, cierra más fuerte. Estupendo, pues... Qué guay. La mascarita. La mascarita esta la vio en el sueño que tuvo Kratos antes de teletransportarse al... Al mundo de los gigantes. O sea, en sus primeras teletransportaciones. Reúrete con Odín en su estudio. Odín, dos mejores personajes, ¿eh? Me está pareciendo. La habitación de Sif y Thor. Todos en casa se espantarían si supieran que he estado aquí. Eh, ¿qué estoy haciendo ahora aquí? Exacto, ¿qué estás haciendo ahora aquí, no? ¿Te imaginas que si pasas mucho tiempo aquí aparece Thor y te mata? Y yo estaría muy guapo, ¿no? O sea, te mata y obviamente punto de control, ¿no? O sea, estaría muy chulo. A ver, no hay nada, ¿no? Entiendo. Vamos a fijarnos un poquito. Me pasa muy rápido. Pero entiendo que no hay nada interesante aquí. Entiendo, pero los cuernecitos estos, las espadas y tal, son los mismos... ¿Lo ves? Aquí está el cuerno otra vez. Son los mismos objetos y eso. Una cama grande, ¿no? Tampoco es tan grande, ¿no? Porque Thor cuánto mide. Thor mide más que la cama, ¿en verdad? ¿O no? Bueno, a lo mejor duerme en postura fetal como un bebesito. Te pega. Vale, venga, vámonos. ¿Esto qué es? ¿De dónde es esto? No lo sabemos. Esa era la habitación de... Uh, de la chica, ¿no? Es lo más complicado de lo que crees. No necesita saber por qué lo... Ya soy mayor. No es una cuestión de edad. Entonces, ¿de qué va eso? Porque por aquí, Magni y Modi... Estaban en el camino que los llevó a la muerte. No lo entiendo. Nunca lo intentas. Ayúdame, entonces. ¿Por qué te empeñas en recorrer la misma senda? Y con ese chico encima. No es por él. Es que... Este es mi sueño. Es que... De Valkyria. No eres un granjero. Eres una aesir. Tenemos responsabilidades. No sueños. Empieza a actuar en consecuencia. A veces te odio. Bueno, vámonos antes de que salga. Bueno, me está viendo algún vídeo que otro. En streaming y tal. Mientras comía y tal. Bueno, ahora mismo estoy con God of War a tope. Obviamente sin spoiler. O sea, viendo las cosas que ya he jugado. Porque la verdad van... Curiosamente, voy yo adelantado respecto a los canales que veo. Que a lo mejor es HilloJuan o Alex el Capo. O el de Grefg o algo así. De vez en cuando. Para ver algunas reacciones. Y voy bastante adelantado. Lo cual me flipa. También sabéis que yo los vídeos que estoy grabando. Los estoy grabando como con un día y medio de antelación. A ser publicado en YouTube. Ya que YouTube tarda... Está tardando últimamente en procesar. Me tardó como tres días en procesar un vídeo de 1080 de dos horas. Y luego otro de casi tres horas. En poco tiempo lo proceso rápido. No sé. Hay cosas que no entiendo. Pero bueno. Y hay una parte que me perdí. Y era que esto que hemos hecho de poner la oreja. En la anterior vez que estuvimos aquí. Podíamos poner la oreja en la habitación de... Esta es la mía, ¿no? En la habitación de... De Thor. O sea, en esa de ahí. Y entonces se escuchaba que la madre estaba preocupada por... Por... Thur. Thur. O como se llame. Y claro, bueno. Pues eso, ¿no? Y esa preocupación la acabamos de ver ahora. También que aquí aparecía Sif. Y bueno. Pues simplemente teníamos una charlita con ella. Y con su hija. Pero creo que nada importante. Pero bueno. Ya sabemos que las chicas quieren ser Valkyria. En la mitología también es así. Y no sé si era de las que curaban o algo. La verdad es que no me he informado. Odín. Nada. Tal vez Odín esté en su biblioteca. ¿Vale? Mira en la biblioteca. Ok. Primero. La biblioteca es por ahí. Vale. Primero por aquí tenemos algo... Interesante. No, no. Por ahí diferentes herramientas que hemos estado viendo con lo de los gineanos. ¿Lo veis? Así. Guay. Para mí podría ser el Da Vinci, ¿no? Dentro de lo que... Bueno, no. Es ponerlo demasiado potente. Es que no lo entiendo. La máscara. Traer al gigante que mató a mis hijos aquí. ¿Por qué? Te lo puedo explicar. Pero no puedo entenderlo por ti. Sigues dejando que tu mujer piense por ti y está quitándote el poco seso que tenías. Eso no tiene que ver con ella. No. Tiene que ver con tus limitaciones. Acéptalas y sigue. Ahora ve y rompe algo, ¿vale? La verdad es que me gustabas más, borracho. Le gustaba más borracho. Y por eso ahora, a lo mejor por la mujer o por lo que sea, ya no bebe. Si os fijáis en la escena de los licores y tal. O sea, no llegué a comentarlo, pero vamos, lo pensé. No pensé que era abstemio o que estaba siendo abstemio por el momento. Pero sí que pensé que qué ganas tenía de Thor de beber el vaso, ¿no? Porque lo olía. Luego miraba a Odín cómo se los bebía. En plan con cara de, uff, qué ganas tengo de probarlo y tal, ¿no? Pero bueno. También es un poco duro, ¿no? Pero con Thor. Y eso es verdad, pero bueno. Al fin lo he averiguado. ¿El qué? Aquí mataste a Ymir. ¿Verdad? ¡Ah! El primer gigante. ¿Se puede asesinar a un terremoto? ¿O a una gran tormenta? Era como una gran fuerza, un receptáculo de poder. O sea, que lo controló. Solo aproveché la oportunidad de crear algo distinto. Tú crees que es cruel, pero yo solo hice lo que tenía que hacer para proteger lo que por derecho era mío. Por derecho, ¿sabes? ¿Por qué hacer aquí tu casa? ¿Qué hay ahí? Si quieres que confíe en ti... Shh, shh. Intento decírtelo. Después de que Ymir muriera, entonces pude ver algo. La grieta, posiblemente el origen de la realidad. Y cuando miré en su interior, vi que había algo allí mirándome también y que me susurraba. Eran cosas que no podía comprender, pero sabía que eran ciertas. Cuando me cegó, creí que todo se acabó, que nunca volvería a ver el interior. Y entonces yo encontré esto. Y entonces supe que llegaría un día en el que podría ver las respuestas. Oye, hijo... O entender las preguntas, ¿no? La verdad es que no sé ni a dónde voy ni cuándo. No hay Valhalla para mí. El Ragnarok no puede ser el final. He de saber que hay algo más que esto. Necesito saber... Lo que me pasa a mí. Y esa es la verdad. Te lo juro por el ojo que me queda. Esa es la verdad. A mí me convence. Es que el hijo de puta es muy bueno. Pero a mí me convence. Habla sobre aire frío. ¿Ojo? ¿Halheim? ¿El viento tiene que ser Halheim? ¿Halheim dices? Hay que ir allí. Que venga de inmediato. Que venga de inmediato. ¿Quién? Ah. Iba a decir el caballo, ¿sabes? A ver, la hija de Thor no creo, ¿no? Pues sí. O sea... En que estaréis a la altura de esta responsabilidad. Es que... Cuenta con ello. No me estropees esto. No, había olvidado deciros que Heindal los acompañará. Qué privilegio. Bueno, pues pegaba más Heindal, la verdad. No, no. Eh, 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 eh. Un momento. No vayas a entrar en el frío atroz de Halheim sin esto. Every love. Te mantendrá el calorcito. De nada. Anda. Ya no tienen casi la animación de... ¿Qué es lo que nadie podía sobrevivir al frío de Halheim? ¿Te crees cuánto dice esa vieja cabra? ¿Cabra? Vale, he dicho la hija de Thor. ¿Por qué? Porque tenía como sentido, ¿no? En él. Vale. Y se va, ¿no? Pero... Pero cómo se te la transporta. O sea, Heindal es otro de los especiales que se puede teletransportar, ¿no? Junto con Thor, entiendo. Bueno. Vale, ahora vamos, ¿vale? Si no te importa, que voy a comentar unas cosillas. Eh... ¿Por qué he dicho Truth, la primera? O la hija de Thor. Porque es lo que más sentido tendría en el juego, pero no en la historia realmente. Porque en la historia, ¿esta qué hace? ¿Esta conoce acaso el Halheim? ¿Conoce algo? Nada, ¿no? En todo caso, si me acompañase Baldur, por ejemplo. Que a lo mejor lo vemos por aquí, no lo sé. Porque al final no sé si murió luchando o no. Porque Kratos lo más... Ah, bueno, pero como es un dios siempre va... Vale. Nada. No deberíamos ver a Baldur aquí. Lo que sí que deberíamos ver a lo mejor son nuestras cosas. Pensamientos y demás, como pasó con Kratos. Y demás. Primero, los infernales no son nada comparados con las Valkirias. Segundo, pensé que no me habías creído. Venga, vamos... Truth. O Turz. Es que no sé cómo pronunciar a la chica esta. 1129, ¿lo ves? Estos son cosas que me joden y ya me jodían anteriormente. Vale. Vale. Vale, por aquí no. Ni el que causó la desolación de Midgar. Ni el que provocó la muerte de los gigantes. ¿Me falta algo? Te faltan varias cosas. Te faltan muchas. Claro, ella cree que el abuelo es bueno. Ojo, entonces... Yo es que estaba pensando, vale. Yo creo que puede ser una actuación de Odín que le haya dicho a todos. ¿Sabes? Que actúen y todo eso. Pero... Vale. Vale. Sí, sí, es buena chiquilla, ¿eh? Sí, sí, es buena chiquilla, ¿eh? Vale. Ok. ¿Nefandos? ¿Y cómo te has enterado de eso? Me lo han dicho Freya y Mimir. Ah, la ex esposa traidora y el ex asesor despechado. Vale. Mira, no me crees, pero... No, eres un desgraciado o un hipócrita por ayudarlo. Hipócrita no tiene sentido. Ah, bueno, hipócrita por ayudar a... A... A Odín. Vale, vale. Eso sí tiene más sentido. Bueno, ya. Al menos no temblamos. Se han ahorrado esa animación, ¿no? O ese detalle. La verdad que... Ahí se han ahorrado. Es más trabajoso lo que han hecho, creo yo. Vale. ¿Por ahí se puede hacer algo con esa caja? Porque tenía pinta. Pulsa para equipar la caja... La... Volvamos atrás y busquemos otro camino. Pero a ver, la máscara aquí vibra bastante, ¿no? Parta. ¿Ves? Más infernales. O sea que vamos por el buen camino. Bastante guapo el... Orba Uta. ¡Qué mamón! ¿Van viniendo cada vez más? ¿O cómo va esto? Muy bien. Muy bien. Pues vámonos. Vale. Esto lo podemos mover. Ahora hay un agujero grande ahí. Yo me encargo. Chica, echa un... Seguro. Ahí está. Estamos bien, ¿no? Supongo. Quizá nuestras familias estén destinadas a ser enemigos. Pues... Nosotros no. No lo creo. No lo creo. Y al final a lo mejor la matas. Ya veremos, ¿no? Qué pasa ahí. O Kratos. Ojo, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Kratos la mata. Esta intenta defender a su padre o a su madre o lo que sea. Y muere a manos de Kratos. Y claro, Atreus se enfada, ¿no? Porque la pilla cariño. Que sí, que te calles, mujer. A ver. Yo lo que quiero es... Ah, bueno. A lo mejor lo podemos más adelante, ¿no? Venga, vámonos. Vale, a ver esto qué es. Está guapo. Vale, habilidad de arco. El que tenemos ahora mismo es este. Vale, se lo vamos a cambiar un poquito. No tenemos nada así increíble. Este es como muy fuerte, pero es que este se me olvida. O sea que... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues continuemos. Vale, y por aquí estaba la caja a la derecha. Eso ya lo podemos tirar. Así que perfecto. Y eso que es para dinerito y cosas, ¿no? Vale. Aquí está lo que necesitamos. Pero la máscara, ¿no? Eso está claro. O sea que tenemos que ir por el otro cofre. Y para ello, pues... Nos... Vamos por aquí. Vámonos. ¡Yuhu! Venga. Chiquilla. Bueno, no, subir, ¿no? Entonces. ¡Ay! Qué susto, colega. ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Una aparición! ¡Yo la frenaré! ¡No! ¡Ya me ocupo! ¡Ja, ja! ¡Loki! ¡Cuidado! Vale. Vale. A ver. Joder, con la aparición de los cojones No le estamos haciendo una mierda, ¿eh? Que no le estamos haciendo nada, tú Así sí, ¿no? Vale, o sea, está guay, es verdad, o sea Sí, un poquito Tenemos ahora lo que vendría siendo el... Adiós Pues por aquí, que es este Tenemos una caja por aquí también, pero no podemos subir, ¿no? Esto para mí, ok Ah, lo que iba a decir, que me molesta mucho el tema de conseguir ahora Lo que vendría siendo mucho dinero en un cofre por la cara, ¿sabes? Qué guapo, ¿eh? Una pesadilla Muy bien Qué guapa la espada Que eso que me molesta mucho que encontrar... Encontrar... Joder, qué pesados que hablando todo el rato, tío Encontrar mucho dinero, ¿sabes? En un cofre por la cara, mil y pico de dinero O 500 o 600 Y luego en los otros cofres 50 de monedas 60 de monedas 100 de monedas, tío Un poquito de por favor, ¿sabes? Parece que es por aquí Y eso pasaba también con los orbes En los anteriores God of War Que te daban a lo mejor 100 orbes Y luego en otro cofre te daban mil ¿Sabes? Si dices tú y yo No me den mil ¿Cómo? No Sí Dios, no veas Yo solo te digo que mi padre habría podido ¿Qué tal es tu padre? Es Intenso Como si intentara meterme a la fuerza en un molde Pero No sé si yo soy así ¿Y el tuyo? Sé exactamente lo que es eso El caso es que Yo no sé lo que quiero Me encanta que tú sí Ya lo averiguaras ¿Y el tuyo? ¿Qué hay de tu padre? ¿Eh? ¿Tur? ¿O tur? ¿O como te llames? ¿Tur? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tía ¿Qué coño haces? ¿No te estabas cargando al pringao este? ¿Quién coño me ha disparado? Ah, uno de arriba ¿Qué coño haces? ¡Espielpa! ¿Qué coño haces? 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 ¿Otra vez? Venga ¿Lo ves? 1100 ¿Puedes empujar aquí, mujer? Toma ya Ok Vale, puerta atravesada Digo, a lo mejor hay una planquita para... Lástima que los gigantes deban seguir la profecía ¿A quién le importa? Abre tu propio camino, ¿cómo hacemos aquí? Ya, pero es que el camino ya está marcado Porque, a ver, no es que... Vamos a ver El tema de los gigantes, gente Es que los gigantes ven... Es como una cuarta dimensión o algo así Ven todas las líneas del tiempo Con lo cual ya saben el pasado, el futuro Saben todo Saben el futuro, ¿por qué? Porque si lo ven desde el... Desde un futuro más lejano Para ellos es el pasado Con lo cual, ¿sabéis? Por eso pueden verlo Venga, mujer, vámonos Vayamos Pelamos, 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 pelamos Y por aquí, ¿qué más hay? Es que parece que no hay nada Está lo del barco Eh, os dije, os comenté que había un barco volador De Helheim Y en el anterior juego hicimos volar a uno Hicimos volar a uno mediante el calor, ¿vale? Porque Kratos también es físico Y bueno Pues fue capaz Pero Hay un pedazo de barco increíble En la mitología Que vuela Y... Y en la leche, así que A lo mejor lo vemos Es muy probable Venga Aparta, aparta, aparta Aparta, niño Madre Venga, dale fuerte Tal vez debería Callarme Y concentrarme Sí O mejor te espero Bueno De nada Parece que sí De nada, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Despielpa! ¡Orbatriz! ¡Despielpa! No me ha atacado el ajeroso Al final, ¿eh? Me ha visto protegido ¿Quieres pelear? ¡Espielpa! ¡Como que ja! Formamos buen equipo, ¿eh? Sí De momento Es la que menos me interesa Como equipo La chiquilla esta Pero bueno El juego está Es que Nada Es que es de locos Ojo Parece que es por aquí Muy bien Habrá que tirar esto Para avanzar Grande Mira Has visto que guay Han solucionado Ya lo comenté Pero han solucionado El tema de Darle a la cadena Y que no bajara solo Debería conocer la verdad Si no bajarla Y ya está Bueno Ingrid Ingrid La espada Invocación rúnica ¡Ojo! El lobo Lobito Lobete ¡Qué guapete! Este ya estaba en el anterior Bueno, estaban todos Todos los del anterior Más o menos Estaban la cabra No, es más o menos nuevo Y está bastante guapo La verdad Las cosas como son Pero Lo veo más ineficiente En verdad, ¿eh? O sea, prefiero La ira del lobo Porque tú la echas Y luego puedes seguir pegando Aquí no Aquí tienes que controlarlo O sea, está guay Visualmente Pero es un poco Cacota, ¿no? O poco productivo Productivo Perfecto Me cago en tu Puta madre Ah, aquí hay dos La hemos largado ¿Qué dice? Que me ha dado dos veces Qué asco de brujas, ¿eh? El peor enemigo Para mí, sin duda Algunos decían Los elfos oscuros Y tal No, no, no Para mí Sin duda Es esa Tienes que perseguirla, tío Y además Se me hace complicado Con el A3 Vamos Vamos, vamos Vamos Aparta El águila El águila tendría que estar Por algún sitio El águila es un gigante A lo mejor Sin alma Y le damos un alma Con la bolsita que tenemos Ah, no No la tenemos nosotros La tiene La tiene Angboda Que por cierto Angboda Ya le pueden poner Un nombre un poquito Más fácil Es un gigante O sea, un ogro O algo No, no suena A que no sea nada Ostras No puede ser Ah, no Míralo Iba a decir No puede ser Fenrir Ahí hay un lobo No, pero no es Fenrir Se viene con Bataco Vamos a hacer un guardado Gente ¿Cómo se hace aquí un guardado? Ah, sí Vale Guardar ¿Y dónde guardo, tío? No lo sé El 8 es como que no hay nada Realmente El 9 Venga, va Se viene con Bataco Con un lobo Este lobo Que es un guardián ¿No? De las puertas de Hell En plan Como los cerberos Del inframundo Digo Ostras Claro Es que está escuchando Como el rugido De eso De un animal Y digo Ostras Puede ser Fenrir Que haya venido aquí Pero claro Fenrir no viene aquí Se supone que va A otro sitio A Vanaheim O a otro sitio No me acuerdo Pero dijeron que Que el lobo Estaría en otro sitio Vale ¿Qué hago, chiquilla? ¿Te ayudo con esto? Allá vamos Duerme profundamente Sigamos Mira las patillas A ver si me informo Un poco Mira, mira, mira Mira, mira Qué guapada Tú Se va a despertar Está claro Lo vamos a despertar Y nos va a atacar Eh, abierto los ojos Parece que hay otro Trabajo Ah, no Miren lo tranquilito Que está, eh Lo tranquilito Que está Pero se lo ha quitado Pero se lo ha quitado Ah, pero que no luchamos Contra él Digo, al menos Pues creía que no iba a atacar Y el vencerlo Era quitarle esto Pero no Y yo, pues han perdido A lo mejor nos ataca A la vuelta No lo sé Pero han perdido Una oportunidad Vamos Porque vaya bicho Grandote A ver Nosotros no estamos persiguiendo Al ¿Qué dices? ¿Qué dices? A lo mejor estábamos buscando Al lobo por algo Que no me lo tiren Sí, sí Vamos a combatir Con el lobo Seguro Ahí veo unos arañazos Ostras Supongo que no podía esperar Menos De un mestizo No me llames Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar Que estabas preparada Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás Llorona Sigue Lo verás Ojo Que igual nos liamos con esta, ¿eh? Oh 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 ¿Y qué vas Tú A hacer entonces? Claro Verás Todos Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo De tu padre Pero yo no Pero tendrán miedo De Odín, ¿no? Esa basura Gorda Y Borracha Oye Otra vez Sí Sí De tal palo Tal astilla Muy bien Venga A ver ¿Qué sabes hacer? Tú tienes mucho que aprender, chiquilla Empezando por ¿Quién es tu familia? Y quién no lo es Espera que sea una Valkyria ¿Tú crees de verdad que el Padre Supremo va a permitirlo? Por favor No dejes que esta pequeña comadreja Siga alimentando tus delirios ¡Basta! Qué cerca ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero Mira que sois Aburridos Si ya has acabado con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero de ganas De ver Cómo Explicas Este lío Al Padre Supremo Será glorioso Es que es gilipollas Pero bueno Pero y el lobo ¿Qué pasa con el lobo? El lobo Que A ver ¿Me estáis diciendo que el lobo se ha ido a otros reinos? ¿O cómo? Maldita sea No está aquí A ver En su estudio Se va a enfadar Pero de verdad Padre me apoyará Después de que el Padre Supremo Lo echara con el rabo entre las piernas Lo dudo Y tú Loki De los Jotna Tu incompetencia Me atormenta No me deja dormir Por las noches Ajá Ya No En serio Tus deficiencias Resultan casi Conmovedoras De verdad Qué puñetazo tiene este en la boca ¿Podemos poner yugo a tu inutilidad? Bastaría para iluminar la ciudad entera Bien Todo es culpa mía Pero déjala a ella fuera No necesito tu ayuda Lo siento Guárdate eso para el Padre Supremo Bueno Tenemos mucho De qué hablar Loki iré a verte a tus aposentos cuando acabe aquí No tardaré Vale Mi misión fue bastante bien Padre Supremo Me hice con el objeto del que hablamos La máscara en cambio Bueno No son más que Niños ¿Y tú qué eres? O sea Es que yo pregunto ¿Qué edad tiene este? Porque para mí este también es un joven suelo Vete a jugar Vete a jugar Vete a jugar Es que me trata como un niño Joder Joder No quiero saber nada de eso Todo iba bien Hasta que apareciste Te compensaré Te lo juro Te compensaré Te lo juro Por la cara ¿Sabes? Nana Estos dos se lían Ahora no quieres hablar ¿Vale? Yo quiero observarte Ya te ha observado Adiós Ojo Sé que estás escuchando Loki No tardaré mucho Vete Sé que estás escuchando Loki Abogado ¿Estás ahí? El labo El que hace Robel De Niro ¿De verdad Eres tan lento? Sí Una tercera vez Incluso una cuarta Así es Vale Ok No estoy No estoy de broma Hijo Vete Enseguida Voy a verte Bueno Ya está bien Qué guapo Tío ¿Te imaginas Que lo enfadamos? ¿Te imaginas Que lo enfadamos? O ya se repiten Los diálogos Esto empieza a volverse Bastante raro ¿Sabías que era así De raro Cuando lo invitaste? Ya no me deja mal ¿No? Vale 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 Pues me alegro De haberlo hecho Ok Vamos a ver Qué tenemos por aquí ¿No? Yo qué sé ¿Tenemos a alguien Con el que hablar? Imagino que no Sé cuántos compañeros Tuyos he matado Pufo Minchado Amigo Oliwi Pues muy bien Bueno Pues nada Vámonos No hay más Que añadir Ni que ver Ni nada A ver si por aquí Hay algo más Pero no creo ¿No? Sí Ella me odia Por Mimi No puede Seguir Socavándome Así ¿Entrenarla A mis espaldas? Va a hacer Lo que le venga En gana ¿No prefieres Que la ayude Al menos? Así sea Donde va Puedo Protegerla No Prefiero Que actuemos Como un equipo Que me respaldes Por una vez Estás arruinando La poca relación Que me queda Con ella Hago Cuanto puedo Para mantener Unida A esta familia Si eso fuera cierto Te plantarías Frente a tu padre Por una vez En la vida Ojo eh Amor No Tienes razón Ejemplo estoy dando Últimamente parece Que lo único Que consigo hacer En condiciones Es destruir Cuanto me rodea Es que Te necesitamos Aquí Yo te necesito Ojo eh Importante Igual es El que se carga Odín A ver No me En parte No me molaría Pero bueno La he liado En momentos así Echo de menos Mi casa Ingrid Tenías un hogar Antes de venir aquí Si Alguien Que cuidara de ti Si Freyr Eso suena así Tal vez Podría ayudarte A encontrarlo Sin Ya sabes Sin fastidiarlo todo Que te parece Ahora no te abro Por tonto Venga va Puedo pasar Puedo pasar Sabes Oí lo que Heimdall Tenía que decir Me gustaría Oírlo De ti ¿Qué ha pasado? No era ahí Me equivoqué Bueno Todos cometemos Errores Hijo Garm Me suena mucho Estamos seguros En Asgard Pero en los demás Creo que quiero irme a casa Bien Si es lo que deseas Era verdad Cuando dije Que no eras Un prisionero aquí Tú decides Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara Ah claro No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías Que tienes Me la va a dar Ah pues no Y lo que Cuando decidas Que estás listo Para continuar Nuestro trabajo Hugin te estará Esperando En tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así Eres bienvenido aquí Saluda a Mimir Por mí Nunca pensé Que me aliviaría Tanto volver aquí Si te quedas Podrías estar Esperando bastante Vale A lo mejor El perro se enfrenta A Tyr Según la mitología Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo reacciona Kratos Y si Kratos Le cuenta la verdad Y Es todo sencillo Claro Bueno Claro Ahora no tenemos Las espacias Personalmente creía Que me iba a quedar Con las espadas La verdad Ya tío Pero a ver Es que Pero es que Te has defendido Como una puta mierda La he liado Si He liberado a Karm Y no sabía lo que hacía Es verdad La he liado Pero es que yo estaba sintiendo Que él quería ser libre Ya está Es así de fácil Punto Ya está No tienes que dar más explicaciones Y aparte Nos cortaba el paso Hacia donde Miraba la máscara Con lo cual Que por cierto Es a Karm Al que tenemos que encontrar Seguramente Porque la máscara Ha Ha dejado de afectar En el reino Cuando Karm Se ha alargado ¿Sabes? O sea que Será el perro Lo importante Ahí está Acariciándolo Te echaba de menos Siento haberme ido Tanto tiempo Buen detallito Entiendo que tendrán Como comida O algo ¿No? Grande Grande Specky Y Svana ¿No? O algo así Toma ya Me he acordado El nombre Svana me mola Mucho A mí Me la tira ¿Cómo? No Me mola mucho Porque es como Medio pelirroja Por ahí y tal Y es muy chulo Vale Bueno Ya está ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que aquí es donde se enterró Pues sí Tengo que volver a la casa Qué bueno, ¿eh? Los comentarios y todo Es brutal Es brutal Cómo está hecho el juego, tío Y con tan poco tiempo, ¿eh? Diré, ¿cuatro años? Sí, 2018-2022 Pero es que en esos cuatro años Ha habido dos años De COVID O dos años y pico Con muchísimos problemas De hecho, un año parado Prácticamente O sea Es muy difícil Es muy difícil Es hora de enfrentarme a él Esta vez no voy a huir Kratos Vale Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien No sé por qué no me queda Con la espada Pero bueno A ver, entiendo que Kratos diría Pues yo no quiero esa espada aquí Y que Coño, pues Atreo dirás Si no quieres a ella Yo me voy con ella Con la espada, obviamente Lo digo porque así tendría Un poquito más sentido Los diálogos de Atreo Ya que está hablando Solo todo el rato Pero bueno En fin Vamos a correr un poquito Para el tiempo de carga En Play 5 entiendo que En este momento Habrá sido más rápido La puerta, ¿no? Porque aquí es que Se acaba el diálogo ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Y Kratos? ¿Y Kratos? ¿Y Kratos? ¿Qué dices? ¡Vaya mierda! ¿Y por qué no he controlado A Kratos, tío? Mira, me cago en todo ya, ¿eh? ¡Qué guapada! No me lo creo ¡Ey! ¡Me he quedado desnudo, tú! ¿Tengo que hacer algo? ¿O qué? ¿O es tiempo? Ah, que tengo yo que hacer algo también Yo me iba a quedar luchando todo el rato ¡Qué espadón! ¡Libre ayuda! ¡A Freya los atraeré hacia mí! ¡Oh! ¡Qué cosa más guapa, tú! ¡Qué espadón! ¡Qué espadón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa más putamente guapa, tú! ¡Coño! ¡Que no puedo cubrirme! ¡No me da tiempo! ¡No puedo cubrirme! ¡Lo amo! ¡Toma! ¡Explota! ¡Doño! ¡Coño! Tor ¿O qué? Ah, bien Ah, que ahora viene Tyr Me cago en tu puta madre Tyr ¿Dónde está Atreus? Y que, justo que, que casualidad Que viene más tarde, ¿eh, Tyr? Mira, mira como estoy incitando a Kratos A... A que se enfade No, no, Tyr O sea, es que soy... ¿Qué? Tenemos heridos, tío Y Freya y Atreus Freya está bien también, ¿no? Dale un abrazo, coño Eso es lo primero Dale un abrazo, tío ¿Cómo quieres que te llame? Que grande Kratos, ¿eh? El ¿Cómo quieres que te llame? Ha sido... Menos mal que se ha quedado ahí Porque si... Si hubiese seguido con... ¿Cómo quieres que te llame? Gilipollas Puto niño Sin lo que sea, ¿sabes? Inmaduro No sé qué, no sé cuánto Si hubiese seguido así Atreus se larga, ¿sabes? Atreus Venga ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía Los infernales Están por todas partes Por todas partes Tú no tienes la culpa Si la tengo ¿Por qué? Había un lobo En Hel Ah, vale Estaba encadenado Y yo lo liberé Pensaba que sí ¿Garm? La madre que te trajo ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel Anda suelto Va a desgarrar El tejido de los reinos Esto solo será El principio ¿En qué estabas pensando? Sí Es una cagada De proporciones Más que considerables Que te llevaría A pesar de día semejante ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta ¿Cómo que cosa de Loki? Atreus ha cometido Un error Un error que Arreglaremos juntos Eso es Genial Yo me voy a quedar aquí Si no te importa Ya he tenido Mi cupo de visitas A Halheim ¿En serio? ¿Para qué hago rico Don Silioi? El tir A buenas horas Se presenta Y con un escudo Y sin nada ¿Sabes? Solo para defender Hombre El detalle está Tal vez no Digo así De inmediato De inmediato Bueno De inmediato Pero te relaja Mejoras de arma Mejoras de arma Restos Ojo Bueno Pero más urgencia Tengo yo Para mejorar El El hacha ¿No? Digo yo ¿Qué te ha pasado ¿Qué te ha pasado? ¿Me lo hiciste tú? ¿Cómo yo? Sí Con tus Garras de oso No No lo sabía No empecéis otra vez No veis que me explota ¿Estás bien? Ah vale Creía que lo habían herido Más Y solo la cabeza ¿Sabes? Veo que el plan De evitar Que pase algo malo Ha funcionado A las mil maravillas ¿Cómo? ¿No había conseguido algo Para el hacha Leviatán? ¿O se me ha ido A mi la olla? ¿O era de caos? Pues no lo sé Se me acaba de ir La olla Entonces ¿No? Ok Bueno Pues nada Hasta luego ¿Dónde está? Está en el cobero Aquí todo el rato ¿Lo ves? Siempre aislado ¿Por qué? Porque Que no Que coño Que jodín O sea Que me estás container Es que te lo digo yo ya Es sodín Vamos Que si es sodín A mi no me engaña Y el Garn Ese Vamos a ver Que hacemos Me encanta la ardilla Es la leche Os me disculpo Por el tono brusco Pero cuanto Ha caecido En Halheim Recientemente Es de todo punto Inaceptable Debo insistir En que reviertas Esta situación Lo antes posible Si, si Os lo imploro Regresad a Halheim En el acto Y deshaced Lo que sea Que hicierais Bueno Se viene Buen Gran combate Tú y yo Atreviso Si no volváis A hacerlo Cabe añadir Venga Vale Y Kratos Entonces Pero Ni me importa No estabas ahí Para preguntar Claro Es verdad Den buena esa No estabas ahí Para preguntar Chaval Que guapo Tío Y lo de la lanza Es la hostia Como se saca Y tal Muy bueno Lo del anillo Muy bueno Para no ver A Kratos Con 24 armas Sabes Veremos Claro Es que la de Thor El martillo Que lo llevaría En la cintura Entiendo Si es que lo lleva Claro Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Por completo Pero bueno Sigamos Bueno Bueno Ah Ya me he acordado Ya me he acordado O sea Que cojones Hace Vale O sea Que entonces Está en Hellheim El bicho Vale 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 Creía que se había Creía que se había Largado El bichejo Poner los pájaros Dando vuelta Es Cuanto menos Su puta madre Tío Es que además Soy muy impaciente Tío Vale Por favor Tío Lo que quiero es Reventar a la mierda Esta Pero no puedo Apuntar Coño A la vez que Disparar Y a la vez que Todo Su puta madre Joder Que impotencia No puedo Apuntar Tío Es que No se puede Coño Uf Es que Ves como Apunto ¿No? O sea Va súper Horrible Tío Vamos ¿Otra más? Ah no Ya podemos escalar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah Que encima Hace ese gesto Qué guapo Vale Podemos ya Ah no Por aquí Te pidió Odin Que liberaras A esa criatura ¿Qué? No ¿Por qué? No estás trabajando Con él No es lo que crees Te ha prometido Algo No confíes En él Ya Pero tiene algo Que necesito Es Difícil De explicar Vale ¿Esto es lo único Que hace? Ah no Que ponía Ponía Tal Vale Está muy guapa La lanza Tío Vale Han mejorado El tema De animaciones O sea La primera Queja fue Venga tío Matas a tal Con la misma animación No sé qué Reutilizadas Claro Está bien Que la reutilice Si luego Me estás dando Si luego Me estás dando Animaciones Con otras armas Y todo el rollo Eso sí Tío Eso sí Tiene curro Eh ¿Hola? No entiendo ¿Por qué? Otra Bueno A ver Que le tengo Que dar Desde O sea Recto ¿No? Se supone Bueno Recto ¿No? Es que Me lo quiero Cargar Eh Pues no No entiendo Ah vale Que se puede subir Por aquí ¿Cómo has subido Niño? Niño ¿Cómo has subido Niño? Ah por aquí Vale No sé A ver ¿Qué pone aquí? El viento De tus alas El viento De tus alas Haciendo mención Al gigante Ojo A este gigante Al Ras Que es el Es el La gallina No ¿Cómo se llama? El El Águila ¿Vale? Ah me Coño Lo pone ahí Estas palabras Parecen expresar Rencor y devoción Al mismo tiempo Hacia el Águila De este reino ¿Vale? Ese águila Es muy importante Ya que es un gigante Así que a lo mejor Podemos utilizarlo ¿Vale? Ah vale Porque aquí tenemos que darle Al otras a la vez Entiendo que sí Pero eso no se ha explicado ¿No? Claro tío Vale Probando cositas Es que no me siento Muy cómodo Con la lanza Trabajas para Odin Y es difícil de explicar ¿Por qué? Solo necesito que confíes en mí No tengo derecho a preguntarlo Pero ¿No puedes? ¿Qué es lo que tiene Y qué necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado ¿Y tú? ¿Por qué tienes un arma nueva? Creía que no querías luchar No quiero Pero ¿Es complicado? Claro Lo ves Kratos Es que tú tampoco Eres capaz de decir la verdad Es que Es que Es la tontería Tío Es la tontería Kratos no quiere decirle A su hijo Que él va a morir Y que le da miedo Que Atreus se quede solo ¿Vale? Porque A Kratos se la suda morir Lo que no se la suda Es que Atreus Esté solo Y Atreus A veces Es el único modo De proteger A los seres queridos Y no te preocupes Por Odin No voy a volver ahí Bueno, bueno, bueno Me alegro de oírlo No vas a volver a ir No que vas Una rasgadura Es cosa de Garb Creo que entiendo Cómo cerró Freya Mantén lejos a los enemigos ¿Vale? Puedo Cuando estés listo Dímelo Estoy listo Seguro que si seguimos A esos infernales Allí Encontraremos a Garb ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ok, capi Udobia. ¡Ya casi está! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¡No empecemos! ¡Coño! ¡No empecemos! ¡Hostia puta! ¡De verdad! ¡Justo me congelan! ¡Justo no puedo moverme! ¡Justo todo tío! ¡Justo me... como tres! ¡Con los monos locos tío! ¡Tú el coraje! ¡No me jodas! ¡Desde el principio tío! ¡Venga! 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 ¡Va! ¡Niño! ¡Cuando estés listo dímelo! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! ¡Rifa! Cabeza afuera Le da al círculo pero bueno ¡No me ha dado tiempo! ¡Tiempo a...! ¡Vamos! ¡Gaza! ¡Rifa! ¡Gaza! ¡Rifa! ¡Gaza! ¡Rifa! ¡Gaza! ¡Rifa! ¡Pero seguro que hay más! ¿Ya está? Vale. A ver, un momentín. Pues, ojo, cuidado, ¿eh? Nos aumenta bastante la defensa, pero ya está. Hay agente de mi edad allí. Hice amigos. Bueno, creo que seguimos siendo amigos. No puedes confiar en los fieles, Audin. No siempre es malo confiar en la gente. Porque influye en tu juicio. Tal vez, pero estoy harto de sentirme solo. A ver, a ver, lo he dejado hablar un poquito, hombre. Atreus, que tú estás... Vale. Mira a los compañeros ahí. Obviamente esto no podemos hacerlo así. No tendría sentido. Y así tampoco tendría sentido. ¿En qué piensas? ¿Y si usamos mis nuevas flechas? Pueden encadenar elementos. Hmm. Vale, pero... Así también sirve. No creo que las flechas sellos sirvan con eso. Claro, yo tampoco. Pero a ver, tendré que abrirlo, ¿no? Es que no entiendo. Lancel ha hecho contra sellos enlazados. Ah, vale. Ya entiendo. Hay que transferir la congelación alrededor de la puerta. Vale, es que este no está encadenado. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos así. Y hacemos así. ¿Cómo? No se supone que debería ya... Eso es. Ok, bastante guapo. Sí, señor. ¡Uno más! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Qué guapo Nada, brutal, eh Brutal, brutal, brutal Vamos a ir por aquí primero Que hay un cofrecillo No Su puta madre No, 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 no No me jodas Niño Vale, cuidadito Ahí está 1500, ¿lo ves? Es lo que os digo 1500 de plata ¿Por qué 1500? Y al principio del juego Eran 50, 20, no sé qué Es como, tío No, no lo he visto Ostras, no vea El perraco Vamos Lo que quería hacer Perfecto Lo que quería hacer también Hay que detenerlo Vale, vamos Vamos, vamos Vamos por ahí, ¿no? Bueno, tranquilo Chaval Tranquilito Vale, por ahí nada Por aquí Por aquí hay más batalla, ¿no? Pero por aquí no es No veas el atreo, ¿eh? No te bajo Venga Ahora sí Y aquí no hay nada Mi pregunta es ¿Qué hago aquí entonces? Y no veo el pajarraco, tío Bueno Lo que no sé es ¿Qué he hecho aquí entonces, tío? No he hecho nada, ¿no? No he pillado ni cofre Ni nada Bueno Ah, vale Que tengo que hacer algo O sea, por aquí no puedo ir Tengo que tirar esto antes ¿Con qué? Con la lanza Con la lanza Vale Entiendo, ¿no? ¡Rompe su guardia! Ah, no llega Qué guapo está Qué guapo está Qué guapo está La animación Qué guapa está En las animaciones Tío Vale Pero no entiendo Ah, vale Que es para saltar Y ya está Vale Que quería que había Que destruir el pilar Joder Cómo estoy Madre mía Madre mía Madre mía Aquí viene Bueno, quería hacerlo Diferente Pero A ver Algo para la lanza Estaría bien Doma a la bestia Ataque rónico fuerte ¡Ojo! Qué guapo este Me gusta más Que erupción De atlas Creo, ¿sí? Me gusta más Tiene más daño También Qué chulada, tío Es que te tiraba No, hombre Broma Atreus No quiero Que te sientas Solo Pero La decisión De ir a Esgard Ayúdame A entender Odín No quiere El Ragnarok Sé que No puedo Confiar en él Pero Necesitaba Su ayuda Yo tampoco Puedo dejar De su pena Yo Te habría Ayudado Bueno Lo sé Pero Espera Está justo aquí A ver el perrito Que por cierto Creo que debería Hacer otro guardado Y de hecho El guardado Que voy a hacer Va a ser aquí Me parece a mí Porque aquí ¿Qué he tenido? Hemos tenido Lo que llevamos Igual aquí tampoco Voy a crear uno nuevo Y ya está No pasa nada Chico Todo está bien Cálmate Calma Espera Solo queremos Los ojos Los tiene blanco O sea A lo mejor No tiene alma Que es lo más Lógico Yo creo Que lo suyo Tú cazas aquí Fuera Coño No se va Le he dado Al escudo Pero bueno Ya 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 lo sé Ya lo sé Bueno Un poco más Y no llego Bueno Es que se me hace Ese ataque Ah Que hacemos Un ataque así Que guapo Toma Toma campeón Venga Vamos Me ha reventado Las cosas Como son Le he dado Tío De verdad Si he esperado El ataque Espera el ataque Y le he dado Vale A lo mejor Está congelado Vale Venga Te lo compro Está congelado Y ok Pero es que Ni ha hecho El ¿Sabes? No ha hecho Ni el intento Del movimiento Por eso Es que me flipa Tío Algunas veces La latencia Pero bueno No me voy a quejar Va a ser El 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 movimiento O sea El movimiento Me refiero Y no me ha dado Bueno Ay me da eso Venga Hombre Vale La misma animación Todo el rato O sea Solamente hay animación Aquí cuerpo a cuerpo Pero hay varias Al menos dos Vamos Podemos colarnos Por aquí Venga Va Vale Y el perro ¿A dónde se ha ido? Venga Treus Ok Si Odin De verdad Desea evitar El Hantarok Estamos de acuerdo ¿Sí? ¿Y para qué es Esa lanza? Para protegerte ¿No tienes Otras armas Para eso? Tío Le he dado Le he dado También Vale Ahí no le he dado Es que me cabría Tanto Le estoy dando Al círculo Pero muy bien Muy bien No, no Es que Es que Es que Me toca la polla Es que me toca la polla Cuando algo no funciona Es que me toca la polla Me toca la polla Es que de verdad Me toca Un montón Los cojones Podemos colarnos Por aquí Si Odin De verdad Desea evitar El Hantarok Estamos de acuerdo ¿Sí? ¿Y para qué es esa lanza? Para protegerte No tienes Otras armas Para eso Vale Aquí le he dado Tarde Derecha Qué complicado Tío, que te vayas Puto mierda Esto, tío Son chungos Los notas Esto, en verdad Tienen ataques Super aleatorios Está guapísimo Pero tienen ataques Super aleatorios Vale Se viene batallita Un viajero Odio luchar con ellos Cuando están vivos Eh, lo he esquivado Ah, muy bien Ven, ven, ven Ven Ah, esta es la espada Wow Esta es la espada Que vi Que lanzaron Para proteger a Treon ¿No? O algo así Que le vi a Kratos Lanzando una espada Y esa arma ¿Cómo? Llama helada Mejoras de arma Vale O sea, tengo una llama helada O sea, debería ¿Sabes? Pero bueno Eh, Kratos Coño Mira, es porque Es porque sé Vale ¿Cómo hacemos esto? Ah, bueno No hay problema, ¿no? Porque se puede a través Entiendo Aunque no me ha dejado antes Pero bueno ¿Cómo? No creo que las flechas Ellos sirvan con eso Creo que mis flechas Se clavarán en la madera De ahí arriba Ah Vale Creía que se metía Para abajo La verdad Y ahora ¿Podrá ponerse aquí? Ah, no Lo tengo que tirar De la madera Vale, ok Soy idiota Quizá funcione Con varios Vamos El personaje de Odín Mola un montón Mola Mola Lo que nos está escrito Tío Estamos cerca Prométeme que no lo matarás ¿Vale? No prometo nada Pero intentaré No matar A la bestia Eso es Eso es Kratos Eso es Vale Estamos cerquita Ojo que se viene Y todo este camino Y todo este camino Me cago en vuestra puta madre Eh Guapísimo Qué cosa más guapa Por ahí Por ahí ¿No? Vale Y por aquí ¿Qué hay? Un regalito Un regalito Un poquito de plata Vale Y seguimos por aquí Perfecto Venga Treus Me ha parecido Escuchar A un pajarraco No, ¿no? Hay que estar atento Porque solo he pillado A uno Y Y Y Y Y Completado Vale Pero estoy aquí No, vale Aquí se supone Que no hay nada Mira los mapas Qué guapos están Los mapas también A ver Que este cofre Es importante Empuje de mil soldados Qué guapo A ver Me gusta más Que este otro ¿Sabes? Porque este Es una carga Y ya está Pero es que este Tiene la carga O sea No la carga Sino mucho golpe Y luego encima En el suelo Hace pum O sea Está muy guapo Muy, muy guapo Es muy bueno Compara con el otro Lo podríamos mejorar ¿Cuánto cuesta? Ah Pero mejora Un puntito solo Tenemos 16.000 De experiencia Loco Ah A lo mejor Lo que se mejora No Lo que se mejoraba Era la lanza A lo mejor No lo sé A ver Qué dicen Anda No sé ya Qué era por aquí ¿Cuál es tu plan? Voy improvisando Conforme avanzamos Pero no estás Hablando de Garm Audín Nadie le gana En astucia Pues de momento Yo De verdad Qué brutalidad Qué, 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 qué Voy a intentar domarlo ¿Domarlo? Sí Ya he domado lobos antes Tal cual, ¿eh? Vamos a darle el arma El, el claro Pero es que El alma de Fenrir No está, ¿sabes? No la tenemos nosotros Lo lógico habría sido Pillar el alma de Fenrir, ¿no? Y dárselo al lobo Eso sí Pero bueno Es carne Ok Ok Vale Me ha dejado algo atrás Un poquito de ira La vamos a pillar Yo diría que ya está, ¿no? Vale, se escucha ya el perro, ¿eh? Por aquí Vamos a intentar pillar Toda la vida posible Voy a hacer otro guardado Por cierto Ahí está Que quiero tener la pelea Guardada, ¿sabes? Dentro de lo que cabe Míralo, aquí está Vale Oh, la he clavado Se acaba de transformar Qué guapo ¿Y cómo la congelo, bro? Ah, estas Agarra los eslabones De la cadena Vale, esto Buenos días ¿Estás bien? ¿Tu transformación Te enseñó Dean a controlarla? No 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 dependeremos De sus enseñanzas La próxima vez Lo haremos a mi manera Que no le ha enseñado Pero vamos a ver A Trouty No, no ha sido él El que me ha enseñado Lo he aprendido yo solito Antes de lo de Odín O sea que Venga, fuera Coño Fuera De aquí Joder Ya está Venga Mata Proles No la has fastidiado A propósito ¿No? ¿Quién Desconfía ahora? Lo siento No ha sido justo Creía Que funcionaría Paciencia Encontraremos El modo Ah, vale Creo que deberíamos Subir a esa Pero ¿Cómo? Siempre hay una forma Puedes ver Ah ¿Por qué no se me ha ocurrido? La solución No es siempre Evidente Bueno, era bastante Evidente No 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 Bien A ver cómo la matamos Vale Igual que la animación De los anteriores juegos Justo me quito ¿Sabes? Que me revientan Lo haremos a mi manera Supongo que eso significa Significa Lo que crees que significa Pero no podemos Tenemos la capacidad De reducir los daños De esta criatura La utilizaremos Vale Ojo, eh Hablando como madre Aunque personalmente Voy a guardar de nuevo Sé que soy pesado Pero Vale En cuanto a Kratos Tenemos como Armadura nueva Ah, no Lo de amuleto Es verdad No me lo he puesto ¿No? Un amuleto nuevo Que había comprado Que era Uno de fuerza Era este Vale Este lo podemos cambiar Por Este de reutilización Rúnico Suerte Fuerza Vale Este da fuerza Y vitalidad Y el otro Fuerza Y suerte Nada Es mejor el que tenemos Ya Ya lo pondremos En otro momento Lo que no entiendo Es por qué El amuleto Sigue apareciendo Por aquí Si no debería aparecer Ya Ah, porque hemos pillado Cosas de esta Vale Ahora sí Eh, armas Ira espartana ¿Qué es esto? Ah, que hemos pillado Uno nuevo Que es cólera Ah, coño Pues cólera Está bastante guapo En verdad Por eso no me curaba Digo ¿Por qué no me estoy curando Y estoy atacando Como un loco? Digo ¿Será una mejora? Pues no Era porque era cólera Eh, para consumir Una partidaria espartana Y cargar contra el enemigo Está muy guapo Matar al enemigo Te cura ligeramente Las mejoras Eh, aumentan El daño infligido Ah, vale Por eso mataba Ostras Que guapo Vale, vale Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Me gusta Es chulo Vale Cuatro mil Tres mil Tres mil 500 O sea El que haya mejorado Una Y luego decida Pillarse otra ¿Sabes? Es un gasto de experiencia Flipante ¿He guardado? Sí Ah, no Que es engancharme Buenos días Pero Kratos A tu manera A ver Está más guapa ¿Sabes? Pero Me cago en tu prima Vale La próxima vez Me voy a curar Vale Eso Me levanta La guardia ¿Qué dices? Qué rápido No tenemos Que pelear Entre nosotros No atiende A razones Atreo Hombre Si le pegas Joder Qué velocidad Tío Mierda Lo hemos quemado Todavía no Qué guapo Hostia Qué guapo Tío Mierda Mierda Cuidado Joder Y lanza Proyectil También Qué guapo Qué dices Si me he protegido Vale Me voy a quitar Perdonad Perdonad Pero es que Me tengo que quitar Me tengo que cambiar La ira Espartana Por lo otro Por lo otro Tío Bueno Muy bien No tenía ira suficiente ¿Sabes? Me cago en todo Ah Y que tampoco Ah bueno Que no he comprado nada Ok Muy bien Se habrá guardado Al menos Desde la primera Espero que sí La verdad Sí Se ha guardado Vale Bien No te cansas de destruirlo todo Buen active Venga Logitos También atacan No tengas piedad Vale Ey, le he dado Pero tarde a lo mejor ¿Qué haces ahora, colega? Parece que se prepara para atacar Baja de ahí No, lo he esquivado, tío Vale Demasiado Ah, no Joder, qué mamón, tío Vale, vamos Au Au Joder Qué puto rápido, tío Vale Vale, eso hace un error Buena Qué lástima, tú Me he ido para adelante en vez de para atrás Buena esa ¿Qué dices? Atreus El pilar Rápido Tiene yo Qué dices tú Uh Innecesario, tío Si Atreus lo hubiese podido domar Como él dijo Ya, tío Pero joder Muy buena Muy buena, Pablo Vaya batalla Y No sé Está muy guapo Los ataques y demás Joder El perro El perro Este Creo que A ver Si leo ahora un poquito De la mitología Porque el perro Por ejemplo Apenas conozco de la mitología O sea Me sonaba el nombre y tal Porque lo leí en algún momento Escudo 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 inspirado en los relatos Eh A ver Ah, es un escudo diferente Escudo de arremetida Vale, para devolver ¿Cómo? Ah, qué guapo Para avanzar con seguridad Venga Vamos a ponerlo Yo que sé Vale Y como escudo ¿Qué pasa? Que Ah, que es mucho mejor Pues ya está Ok Vale Me equivoco Entiendo Tienes alguna idea Quizá podamos usar mis sellos Para llevar la escarcha Hasta el equipo No creo que las flechas Ellos sirvan con eso Vale Vamos a ver Yo tengo que congelar esto ¿Cómo coño congelo yo esto? Si no llega No lo llego a entender Esto no funciona Ya, claro Claro Lo estoy haciendo Pero Ah, vale Dices Ah, espérate 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 Se me ha ocurrido ¿Cómo? Ah, vale Que ahora sí llega No, no llega Ni puede llegar Vamos Lo tendría que poner Más abajo ¿O qué? O sea Hay que buscar El El pixel Concreto Hay que buscar El pixel Concreto ¿En serio? Ah, joder Pues ya está Vale, perfecto Es que no quería Que Eso es ¿Te acuerdas Atreus Del barquito? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro Ha muerto Y ha vuelto aquí ¿No? Venga Por el agujero Del suelo ¿Ha vuelto? ¿Qué hacemos? No lo sé ¿No lo sabes? No pares Corre ¿A dónde? Las escaleras Afuera Que guapada Tío Hay que darle Un alma de gigante Pero claro No puede Atreus Así que tendrá Que domar ¿No? Que guapo ¿Y Atreus? Buena Nos corta Nos corta el paso Auca Ya, ya, ya Lo he visto Luego Lo he entendido Después Lo he entendido después ¿Sabes? ¿Qué dices? Que os apartéis Si no lo encontramos Los muertos Seguirán entrando En los reinos Será la ruina Has de aprender A calmar tu mente He aprendido A correr mejor Durante el caos ¿Qué más Has aprendido? Trabajamos mejor Cuando nos fiamos Del otro Ok ¿Okey? ¿Oyes eso? ¿Dónde estás? ¡Cuidado! Bueno Kratos Vale Me lo conozco ya No falla Buena Entiendo que ya Le podemos reventar ¿No? ¿Qué? Venga Venga Va, 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 va Tío Eh, eh, dale Porque no me ha hecho La... Bueno ¡Claro! Creo que puedo pararlo ¿Cómo? Tienes que ayudarme A subir a su lomo ¿Qué? Vale Hombre La danza decía La danza decía Que funcionaba Y tal Pero Los cojones Un poco Claro que estoy Tardando mucho Ya, ya, ya Pero es que no tengo sitio Bien Menos mal, tío Venga Vamos, Atreus Ah, guapísimo Ahora Por favor Que funcione Por favor Lo siento ¡Ven ya! No ha funcionado ¡Qué brutalidad! ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, tío? Hay que encontrarlo ¡Vamos! Venga, vamos Atreus ¡Qué brutalidad! Tercera fase Y última, eh Supongo que ha venido Por aquí Busquemos otra forma De subir ¿Qué has hecho? En la casa El hechizo que hice Cuando murió Fenrir Entonces no lo sabía Pero metí su alma En mi cuchillo Las armas son peligrosas Así que pensé Que quizá Fenrir Podría Cambiar su naturaleza Sí A ver si ha funcionado Que está en su cuchillo Vale Yo estaba pensando Vale A lo mejor Como sigue vivo Tienen que ir O sea Atreus tiene que ir De nuevo A Jotunheim A decirle Antes del ataque De Freya Dijiste que necesitabas Protegerme ¿Por qué? Vi una profecía Bien Estabas En mis brazos Tío Esto molaría mucho más En cinemática Yo también la vi En Jotunheim ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado Entrenando tanto conmigo Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Tío Esto no No pienso permitirlo No Todos los viajes terminan El nuestro no Así no Nos lo está diciendo A nosotros Gente Nos está preparando Para dejar a Kratos Además es que ¿En qué otro momento Podrían deshacerse? Dejar a Kratos Descansar Como Como videojuego Tío Es que no No tienen más Nada que contar ¿No? Que se va a ir A otra profecía Que El arco del personaje Está ya más que hecho Más que terminado Pero bueno También es verdad Que quiero ver Lo que muere Y que Atreus O Kratos Sale Claro Pero que salgan De De Helheim O que Kratos Lo rescate O sea Que Atreus Lo rescate O algo Venga va Fijate los ojos Que ahora ya Los ojos No son blancos Os lo dije Que no tiene alma Como no tiene alma Para el final Lo has conseguido Chaval Lo has conseguido Tío Que guapo Buen chico Hostia tío Es que vaya brutalidad Te he echado de menos No sabía Si funcionaría Lo logramos A ver Hostia El alma Pero no con Udín Exacto No Míralo Míralo Pero tío Es que Kratos Colega Vete a donde A la casa No Imagino De hecho Deberíamos Rizar a los demás Decidir el próximo Movimiento El lobo Fenrir Lleva ya un tiempo En declive Atreus le tiene mucho Ah vale Eso ya lo leímos Lo que antes era Un peligroso perro del infierno Que rasgaba los reinos Se ha convertido en Fenrir El lobo de Atreus Retornado Su cuchillo había capturado El alma de Fenrir Claro Yo ahora voy a contar La teoría que se me había ocurrido A mí Clavárselo a Garn Liberó al alma Para que se lo introdujera En el cuerpo No temo Las habilidades de mi hijo Pero su poder me sorprende Conforme crece Y tanto Vale La teoría que yo tenía Era que Vale Hemos visto que el perro Es inmortal Porque coño Muere Y que pasa Que vuelve a Helheim ¿No? Donde va así Con lo cual No se le puede matar Y tiene los ojos blancos Es que le falta un alma Y he pensado Vale Pues entonces Tienes que pillar Tienes que irte A Al sitio de los gigantes A Jotunheim A pillar la bolsita De las esferas Que pueden contener Almas No solo de gigantes Sino almas en general Y entonces Luego ir a Vanaheim O al mundo que sea Al reino que sea Donde está yendo O donde ha ido Donde ha ido El perro Fenrir El alma Entonces pillar el alma De ahí Transferirla A la esfera Y entonces La esfera ya luego Ir de nuevo a Helheim A poner la esfera En el perro este Eso es lo que se me había ocurrido Pero No sabía yo Que obviamente Como han explicado aquí Que la El alma de Fenrir No se había ido Que a mi Es lo que me había parecido Que se había ido Fuera Pero no Se fue al cuchillo De Atreus Lo cual pues me Flipo Así que Cuando las Nornas Te dijeron Que Heimdall Iba a intentar matarme Para eso es tu lanza ¿No? Sí Heimdall es un imbécil Pero Tú ya no eres así ¿Verdad? Un asesino de dioses No quieres la guerra No Pero haré Lo que sea necesario Para cuidar Lo exacto Y si Heimdall Es la mayor amenaza Que puedes tener Pues me lo cargo Y punto Que por cierto Heimdall le tendrá Que tener miedo A Odin O algo ¿No? Es que lo que tiene Es máximo respeto Hacia él Eh Venga Más sellitos Este no Este no Este sí Ya 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 Lo he notado Pero Vale Vale Que guapo Esto tú Que guapo Vale Vamos a poner Una aquí Lógicamente Otra aquí Y se supone Y se supone Que ya está ¿No? Ahí está Vale Digo Espérate Que no llega Tío Si no puedes Friarte De las moidas ¿Por qué te preocupa Lo que digo? Lo que respecta A tu vida No me la juego El cuervo Tú El cuervo Aquí seguramente Se lo demos O sea Aquí Claro Es que también Lo del tema De las esferas Es por eso Es porque Se lo debemos Dar al cuervo Aquí estás Asqueroso Cuervos abatidos 20 de 48 Tengo que llegar A 28 todavía El ave Aquí ¿Por qué no aparece? Tío ¿Por qué no aparece? Tío El El marcador Me cago en paní La senda Tareas Hallazgos Códice Saber Marcadores Marcadores de saber ¿No? O lecturas De lectura No Marcadores Creo Aquí está Matanza de gulones Ya lo leímos La experta Pero bueno La poderosa En Engullemuertos Y creadoras De vientos No es la primera En reclamar El título De gel Ni será la última Desde las primeras heladas Nueve Gobernantes Han ocupado Ese puesto Y su tenencia Es la más longeva Hasta el momento Pero cuando terminará Su soberanía La reemplazarán A la fuerza O abandonará El cargo Por propia voluntad Los muertos Observan Y esperan Pues ahí está Qué guapo Qué guapo Qué guapo Lo que pasa Es que no tenemos Ningún orbe De esos Para el pajarraco Que ha cambiado Un poco Bueno Está Sí Sí, por favor Sí, por favor Imagino que estará hablando Gigante Dice que hay Seis rasgaduras Que cerrar Y que No piensa Darnos las gracias No deberían Haberse abierto Para empezar No se equivoca Vale Y aquí ¿Qué tenemos? Hemos hablado con el águila Esto es de Atreus Ahora Que manda aquí En Helheim Me observó de lejos Mientras luchaba Con el guardián del puente En nuestro viaje anterior Ahora Ah no Esto es de Kratos Ahora Al liberar a Garm Hemos abierto Seis rasgaduras A Helheim No está complacida Pero parece Sernos No parece ser No parece ser No parece ser Hostil Algo es algo Ok Vale Y ahora ¿Qué? Pues ahora volvemos Y ya está ¿No? Era simplemente esto Vale Pero esto es secundario O lo tenemos que hacer Porque yo quería volver Vale ¿Qué hora es? 10.30 8 10.30 Vale Llevo bastante tiempo ya Pero voy a continuar Un poquito más ¿No hay combate aquí? Creía que iba a haber combate Vale Hay que ir A ver Hay que ir por aquí ¿Cómo es esto? Ah no Espérate Que ahora Ahora no hemos caído ¿Cómo? Porque el marcador Me indica Que hay que ir para allá ¿Se trata de un bug O algo? Entiendo que no Se puede bajar Por aquí Pero es que aquí Ya estuvimos ¿No? No puedo bajar No puedo bajar ¿Eh gente? ¿Es un bug Esto? No dicen nada Tampoco No han salido enemigos No hay otro camino Al que ir Voy a Rápidamente Cargar partida Automático Será este ¿No? El último ¿Qué hora es? Son las 10.48 Y mi de esto ¿Cómo? Ah no Las 10.28 Vale Las 10.28 Ok ¿Y por qué pone ahí Las 10.38? Ah no, no, no No son las 10.38 Es la hora que llevo Me cago en panini Vale 37 28 Es como muy Muy atrás Es como muy atrás Vamos a guardar un momento Autoguardado Autoguardado 7 Vale Vamos a cargar Estoy rayando un poco Hay que comprar una piedra De Resurrección Ah vale En amarillo Que te pueden romper El bloqueo No me jodas De hecho Deberíamos avisar a los demás Decidir el próximo movimiento Así que Cuando las Nornas te dijeron Que Jaimna le iba a intentar matarme Para eso es tu lanza ¿No? Sí Ah coño Por ahí Pero Tú ya no eres así ¿Verdad? Un asesino de dioses ¿Estoy ciego gente? ¿O qué pasa? Estoy ciego gente Estoy maldita mente ciego Pero bueno No pasa nada No pasa nada Y yo ¿Cómo no lo he visto tío? ¿Cómo no lo he visto? Pero es que esto es secundario ¿O qué? Nueve reinos en flor Qué guay Vale Siento y pico Ok Y nos volvemos Ah vale Que hay un sitio por aquí Coño No lo veía Ah no Es que Es que he vuelto Joder Es que he vuelto Gente Otra vez el pajarraco Ah vale Es que he cargado Bueno Vamos a hacer esto otra vez No pasa nada Soy gilipollas Bueno Da igual ¿No? Si no puedes Fiarte de las moidas ¿Por qué te preocupa Lo que digas? Lo que respecta A tu vida No me la juego Da igual Da igual Hacemos esto de nuevo Vale Pin 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 Ok No pasa nada Vale Por ahí se puede ir Claro Claro Que soy gilipollas Se tenía que ir por la derecha Y como que he saltado O algo ¿No? Madre mía Vaya Subnormal Venga va Vaya idiota Tío Vale Lo vemos en el códice Perfecto Pum pum Y hecho Mira pues ya estaría Eh Soy imbécil No sé Estoy empanado O algo Vaya tontería Tío Que acabo de hacer Claro Me he ido por aquí Y no he visto las escaleras Estas Tú Pero es que Me indicaba O soy yo O esto me indicaba Para acá No sé A lo mejor Me indicaba Para ese camino Al principio Y luego no vi el giro Pero bueno Hemos encontrado Alguna cosilla nueva O sea que bien A lo mejor eso No lo hubiésemos Encontrado Si no Así que No sería mejor Con las otras espadas Amigo Pero bueno Que también vale Pues vámonos ¿Qué pasa? Zeus ¿Cómo que he vuelto? Antes Vale Bien Bien Te Te eché De mi lado Sin ti Me Volví Imprudente Demasiado Confiado Cometí Errores Estúpidos No sé Por qué creí Que podría Hacer esto Solo No le digas Eso Hombre Tenías Razón No Durante Nuestro viaje Juntos Te has Convertido En un guerrero Digno De tu nombre Campeón Era yo Quien no estaba Preparado No tienes Que volver a ser El que eras Solo porque Yo no esté Hagamos una promesa Ojo Yo escucharé Tu voz En mi cabeza Cuando no estés Para que me guíe Y tú Harás lo mismo ¿De acuerdo? Tengo Que saber Que estarás bien Sin mí Porque de vez en cuando Me voy a ir O sea que A tres Lo siento Va tío No lo sientas Padre Sé mejor Tal cual ¿Eh? Volvamos a casa Tal cual Cuando Atreun Mató al Ciervo Antes de que Se lo ordenara Kratos Y tal Kratos Que Atreun Dijo Lo siento Y Kratos No lo sientas Sé mejor Debes Mejorar Nada Tío El puto problema Es Todo lo que está escrito Se puede borrar ¿Recuerdas? Sí La profecía No debe definir Nuestras decisiones Entonces creemos Nuestro propio destino Hay que crearlo Gente Experiencia Grato 7000 Atreus 3500 Y no la gasto ¿Sabes? Y no la gasto Ahí ya falta Un poco de ruido ¿No? El polvo ese Vale Obligatorio Ir a A la casa Vale Lo que me da miedo Lo ves de verdad Como un hermano ¿Y qué hay de Freya? Parece que se mudó Mientras yo estaba fuera En cuanto volvió Su odio hacia Odín Comprendió que nuestros Intereses coincidían Yo traté de convencerla Pero ¿Cuándo fue eso? Ah Antes de que empezara A contarte Dónde estaba de noche Entiendo Eh ¿No me mato? No he dicho nada Vale Ahora es cuando sale La puerta Ahí está Vale ¿Cuál es el problema De esto? Que Odín Va O sea Si Odín ve Que es Tir Para mí es Tir ¿Vale? Y Tir está viendo todo Si Tir ve Que No ha calado Todo lo que está intentando hacer Por separarnos Y que al final Nos hemos unido todavía más Ahí es cuando Tir Yo que sé Por ejemplo Mata a Freya Por ejemplo Iba a decir Mimir Pero Es que a mí Mimir Le interesa Por lo listo que es Y tal ¿No? Así que Es el único miedo Que me da ¿Tendríamos que hacer Cositas con la ardilla? Tenemos que hablar Con la ardilla Creo Si no me equivoco Capullo Capullo tú ¿Sabes? Con top pixelada Me parece de la Play 1 En fin Objetivo nuevo Saber Mira ahí está Zendrick Hablando con mí Más o menos Más o menos Venga Venga Os enseñaré Lo que trama Odín Esto es lo que más le importa Más que el mismísimo Ragnarok Esta máscara ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah Es un callejón sin salida Llevo perdiendo el tiempo Por eso Desde que le conozco Y la verdad Creía que los gigantes Solo se estaban Rediendo de él Si lo conoce El Sindri Vale Ya No Vale Ya No Mentira La máscara No es falsa Los gigantes No la hicieron Y solo algunos La atisbaron En sus visiones No conocían Su origen Pero algunos Creían que era Una forma de poder Contemplar Los secretos De la creación Es un oraculoso Más Mucho más Imagina Entrar en comunión Con una fuente De conocimiento Infinito Odín Me torturó Por esto ¿Lo ves? Y esto Me creo que Tires Tires ¿Sabes? Por estas cosas Pero ¿Te suena? Por cosas anteriores No Estoy torrellado Es una obsesión Que nunca compartió Con un hijo Pero sí sé esto Incluso cuando Odín Dice la verdad Sus propósitos Son traicioneros En cualquier caso Y mira a Tyr Y mira a Tyr Nos centramos En Heimdall O no Cambiaremos Nuestro destino De otra forma Exacto Sin matar A un dios Que te necesitan ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Habanaje ¿Y Brock? Ay ¿Sabéis que nunca Os haría daño A ninguno A propósito En fin Supongo que Estas cosas pasan Cuando puedes Convertirte en oso Por accidente ¿Me ¿Me Perdonas Entonces? Claro Adreus Sabemos que No querías Hacer daño ¿Sindri? Sí Claro Ya sé Lo pasará De acuerdo Os lo agradezco Y ya que estamos Espero que Me podáis Perdonar Por no hacer Más Durante el Ataque De los Infernales Las reservas Que se puedan Tener Contra la Violencia No deberían Aplicarse Cuando atacan Tu propio Hogar Y menos Si se trata De abominaciones No muertas Pero tomé Un escudo Y no una Espada Por eso Ya Ya La próxima Vez Que sea Necesario Estaré Preparado Bien Dicho Tyr A ver Si es verdad Pero A mi siempre Me está mirando Tío Es inquietante Es muy inquietante El tío Este Que haces Ahora Recoger Que se hace Claro Ya te vas ¿No? ¿A qué? ¿Al reino enano? ¿Eh? ¿Te vas al reino enano? ¿Eh? Con la cara Esa siniestra Y tal La vida de Freya Es tan exuberante Y relajante Supongo que no le importa Mucho mejor Ah, que te quedas aquí ¿Te unes a mí, Kratos? Siéntate Y concéntrate En la respiración Ojo Prueba a encontrar La quietud De la mente No Hermano Antes de ir A ver a Freya ¿Hay algún otro asunto Del que quieras Ocuparte En otro reino? Seguro que el chaval Estará encantado De ayudar Vale Pues Nos lo está diciendo Mimir Que vayamos a otros sitios Antes O lo que sea A ver Entiendo que no es el final Del juego Ni de coña Vamos a ver O sea Si termina el juego En una hora Me rayaría muchísimo Por cierto Brock ¿Por qué coño No estabas ahí Para ver Las notas de Atreus? Pregunto Esa es la actitud Pasearme Con una venda En la cabeza Suplicando Atención A mí me machacó Un oso Hombre Machacar Madre mía El Sindri A ver Hacha Leviatán Tenemos la mejora Así que Más 15 Si no pierde el filo No perderás la vida Ni espadas de KO Todavía nada La lanza Tampoco la podemos Mejorar De momento Llama de Vendaval El escudo Nada Y tal Objetos especiales Vale Esto si hay que pillarlo Uh Encantamiento diferente Defensa Y tal Vale ¿Alguno más? El poder de Helheim Defensa Vale Este es bastante Defensa Y tal Estupendo Una cosita más Recursos No Si Recursos sería Aquí está Vale Quiero la piedra De Berserker Quizás O de Resurrección De momento Me voy a pillar La de Resurrección Que es un poquito Más barata Y dada la dificultad Del juego Tampoco creo que sea Tan ¿Sabes? Tan importante Experiencia Sí Eso iba a hacer Ahora Vamos a mejorar Un poquito Las cosas Estas Sobre todo El hacha Leviathan Ya que Se han desbloqueado Al nivel 5 Y vamos A mejorarlo Este por ejemplo Es buenísimo Y lo estoy usando Muy poco Este Despertar De la escarcha 3 Tal Pin 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 Vale Ese está guapo Pero Son mil Más Otro dos mil Imagino Y este Este está Bastante bien Y este También está Bastante bien Vamos a pillarlos Todos 3000 Loco Vale El hacha Está prácticamente Hecho Vale Este no me interesaba Ok Las espadas Me interesan o algo No La lanza Tampoco De momento Seguimos ahorrando ¿No? ¿Cuánto tengo de experiencia? 18 mil De momento Lo vamos a dejar Tal cual Yo que sé Ah También tenemos Atreus Por cierto Que se me ha olvidado Invocación Rúnica Habilidad de arco Vale Pero estoy buscando Las habilidades De Atreus Habilidad de Atreus Pues mira Tenemos 21 mil De experiencia Loco Vale ¿Qué más? Qué guapo En verdad A ver Tenemos 14 mil Venga Pillamos Esto también Vamos a ir comprando Cositas Vale Estoy a mil ¿Esto qué es? Disparo Diestro Lo disparo Con arco Infligen más daño De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Venga ¿Esto qué es? 2 mil A veces Mientras agarra Un enemigo Aparece el botón R2 Sobre Atreus Si lo pulsas Soltará Una descarga De flecha Sobre el objetivo Como vemos Ahí en la imagen Muy guay Vale Creo que puede ser Bastante bueno Esto qué es Cuesta mil Descarga Concentrada También Vale Y ya me faltan Estos otros dos Lo que pasa Que entiendo Que a lo mejor Esto lo vamos A pillar Y esto también Vale Tengo toda la experiencia Realmente Para mejorar Entero A Atreus Lo que no sé Es si me merece La pena Porque luego Con Atreus A lo mejor Tengo la espada Para mejorarla O algo De momento Voy a ahorrar Un poquito Porque esto Tampoco O sea Ya está bien De mejoras Así que Lo voy a dejar Justo por aquí Vale En cuanto a En cuanto a Diferentes cosas Pues no tengo Más nada Que hacer Simplemente El salir Y ya está De hecho Deberíamos salir Vamos a salir Vamos a salir Y lo dejamos Fuera Luego la rata Tenía que comentarnos Algo Venga Que dice el dragón Que su prole Han desuelta Por los nueve reinos Y que pasa Por desgracia Sin alguien Como modelo Que los supervise Esos granujillas Seguro que se ponen A hacer travesuras Y por travesuras Quiero decir Que con el tiempo Podrían acabar Devorando Los nueve reinos Enteros Si queremos Evitar este truculento Destino Me gustaría Que me trajeseis Los lingüems Creo que Puedo hacer las veces De figura paterna En su educación Encontraréis A esos tunantes Rollendo En cualquier rasgadura De los reinos Usad esto Para apresarlos Y traérmelos aquí Y os prometo Que recibiréis Una buena recompensa ¿Insinúas Que los vas a criar Por tu cuenta? Así es No es la primera vez Que trato Con personalidades Extremas En comparación Con luchar Contra mis emociones En el sentido Literal De la palabra Diría que lo de criar Unos lingüir Será coser Y cantar Pues si Bueno ¿Qué más? Vale Pues ya estaría eso Ya no es una amenaza Así es Has demostrado Ser digno De tamaña Responsabilidad Maese Kratos Disculpa Mi brusquedad E impertinencia De un tiempo A esta parte La pérdida De la dama Nithog Me afectó De sobremanera Incluso antes De la funesta Incertidumbre Del episodio De Garm Te pido perdón Por mis irrespetuosos Modales No me fijé Estás siendo educado Por supuesto Mi conducta Ha sido vergonzosa Rayana En la crueldad Te habrá causado Cierta incomodidad No Entonces es que Las vidas Son profundas Y buscas Esconder las cicatrices Lo juro Madre mía Algún día Te compensaré Vale Pues ya está Algo más No, no Venga Hasta luego Vale Y ya Habríamos O tendríamos Que ir Me da la elección Vale Me da la elección Pues Tendríamos que ir A Vanaheim Pero Igual vamos A otro sitio Vale Ya no Aquí lo vamos a dejar Pero igual vamos A Muspelheim O algo Así que de momento Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Capítulo largo Pero Bastante Bastante guapardo Hemos pasado de De Midgar A De Midgar No de Si no Midgar No de Asgard A Helheim Al perro de Atreus Aquí otra vez de nuevo O sea Una Maldita locura Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!